Despertador. Reloj que emite un sonido a la hora fijada con anterioridad, generalmente para interrumpir el sueño. Que despierta. Tramo de un camino o de una carretera con una superficie irregular que tiene como finalidad hacer disminuir la velocidad a los conductores de automóviles. Suscríbete y dale a like para más vídeos.